Para simplificar primero vemos si es que los dos números se pueden dividir exacto entre 2 para el cual deben terminar en cifra par. Como si terminan en par, sí, a cada uno entre 2. Arriba sería 16 entre 2, 8 y abajo 76 entre 2, 38. Como todavía terminan en par, de nuevo entre 2. Arriba 8 entre 2 es 4 y abajo 38 entre 2, 19. Ya está. Ahora, arriba todavía se puede entre 2, pero abajo no. Es más, acá el 4 entre el único número de abajo que se le puede dividir exacto es entre este 2, solo entre él. Y como justo el 19 no se puede dividir entre ese número, significa que ahí termina. 4 diecinueve avos.